¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Se ha dejado correr impunemente la publicación de encuestas falsas en los medios de comunicación escritos y electrónicos cuando la ley señala que deben de ser previamente aprobadas por el Instituto Electoral del Estado y este a su vez ordenar su publicación. Se han publicado infinidad de encuestas y el IES no dice nada. Entonces hicimos un llamado para los consejeros electorales del IES y en especial para su presidenta, su consejera presidenta, para que ya tomen cartas en el asunto. Faltan solamente dos semanas para que acabe el proceso electoral, por lo menos hasta su etapa de la jornada y el IES no ha dicho nada. Vemos una autoridad completamente parcial a favor de los candidatos del PRI porque son candidatos del gobierno. No sabemos qué oscuras intenciones guarden los consejeros, qué querrán hacer en un futuro porque se va a renovar el Consejo Electoral, pero yo creo que en este proceso se quieren ganar un boleto al gobierno, pero no debe ser a costa de la democracia de nuestro Estado. En Zacatecas en este momento no tenemos democracia, porque la democracia es un Estado continuo de vida y de cosas. Las autoridades electorales están cooptadas por el gobierno, no cumplen con sus obligaciones constitucionales ni legales, pero tampoco lo quieren hacer. Estamos ante un Estado que tiene cooptado los órganos de investigación, como es la Procuraduría del Estado. Entonces estamos en un Estado sin ley, un proceso impune que nos quieren orillar a imponer presidentes municipales e imponer diputados a modo para seguirse sirviendo del pueblo.